Amigos, saludos de Puerto Peñasco, Sonora, México. Eli Valderrama enseñándoles otra propiedad increíble mientras gozo la caminada en la playa. Mira nomás. El lote que tengo de venta está increíble. Estamos en las conchas y están nada más cuatro casas de aquí. Y les va a encantar para construir su casa de sueños. Así es que pónganse las pilas y échenme una llamada. Mientras, les voy a dar un tour del lote. ¡Saludos! ¿Cómo la ven amigos? Ya sé que ando bien greñuda, pero hay que concentrarnos en lo que es. Ahorita, este lote en el que estoy parada es el que está de venta. Y como pueden ver, ahí el mar está divino y estoy en el primer nivel. Es un lote de dos casas, justo como la que está aquí. ¡Voilà! ¡Ya amén me!